Bienvenidos a Versus. Si ustedes quieren saber la diferencia entre una Café Razer y una Scrambler, quédense en este programa donde les daremos todas las características, lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Bienvenidos a Versus. Ok, en este programa vamos a ver las diferencias entre el Café Razer y Scrambler. Para los que no conocen mucho de moto, las dos son muy parecidas. Pero en este programa vamos a detallar cuáles son las características de una y cuáles son las características de la otra. Ventajas y desventajas. ¿Qué tienen en común ellas? Que las dos fueron ideadas a mediados del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial. Vámonos con la Café Razer primero. La Café Razer fue una respuesta de los ingleses a esa corriente de Harley Davidson de Estados Unidos. En Inglaterra, en Londres, se crearon estas Café Razer. Vamos a empezar. Ese país quedó bastante destruido por la Segunda Guerra Mundial. Y no había muchos recursos. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, la idea era hacer una moto que pudiese correr lo máximo o lo más posible, ¿verdad? Para ir de café en café. Eso es una Café Razer. ¿Qué hace el que diseña la Café Razer para ganar más velocidad? Quita peso. Al quitar peso, empiezan a quitarle accesorios y adornos a todas las motos para que queden lo más livianas posible. Son motos que tienen asiento para una sola persona y le quitan todos los adornos. Tratan de ponerle un faro por cuestión de la ley y por cuestión de que a veces corrían o manejaban de noche. Sin embargo, la moto era muy ágil. Entre las ventajas que tiene esta moto es que es muy ágil. Agarra altas velocidades muy rápido. Y son versátiles. Además de que la imagen o el look de ellas es espectacular. Al ser una moto muy liviana, la velocidad la adquiere muy rápidamente. ¿Para qué eran? ¿Cuál era la finalidad de las Café Razer? Bueno, ir de café en café. Piques entre dos motos, tres motos o cuatro motos. A ver quién llegaba más rápido de un café a otro. La seguridad no era una condición muy perseguida, ¿verdad? Más bien lo que necesitaban ellas era potencia y velocidad. Esta moto tiene una desventaja. Vamos a hablar de las desventajas de la café. No son muy cómodas. El manillar siempre era muy bajo. Siempre para tener una posición de racing, ¿verdad? Para ayudar a la aerodinámica del viento. Si vas sentado muy erguido, el viento te pega en el pecho y no es la idea. La idea es que el viento pase por arriba. Entonces el volante está bastante bajo. Esa es una de las grandes diferencias entre la Scrambler y la Café. Desventaja de la Café. Son muy... Al ser muy livianas, ¿verdad? Son un poquito difíciles de manejar. Sobre todo en las curvas. Son motos nerviosas. Son motos picantes, lo que llaman. Los cauchos. Son cauchos de calle. Por lo tanto, no son muy buenas yendo en todoterreno. Son motos hechas para el asfalto. Las Scrambler también fueron diseñadas o ideadas en esa época después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas fueron diseñadas para hacerlas tipo todoterreno. Entonces, ¿qué hicieron? Son carreras de todoterreno. ¿Qué hicieron? Liberar peso también. Sin embargo, los cauchos, por ejemplo, no son cauchos de asfalto, sino son cauchos más de taco. La posición para poder tener equilibrio en zonas rústicas, ¿verdad? Zonas de piedras o zonas de tierra, ¿verdad? Tiene que ir más erguida. Entonces, el volante es un poco más alto. Son motos también muy atractivas. Se ven diseñadas para durar, para aguantar golpes. Son un poco más rústicas, pero también son muy atractivas a la vista. Esas son básicamente las diferencias entre ellas. Otra característica o otra diferencia, vamos a decirlo así, entre la Café Racer y la Scrambler, es la relación que tiene en la cadena. Piñón y corona. Relación piñón-corona. Por supuesto, la relación de la Scrambler es una relación de más potencia, o sea, más fuerza. En cambio, la relación que tiene la Café Racer es una relación para mayor desplazamiento. Esa es otra de las diferencias que tiene en estas motos. Ok, las ventajas y desventajas de una Scrambler. Las ventajas son que pueden ir, como dije previamente, en todo terreno. Puedes salirte del asfalto, puedes ir para cualquier lado. Tienes un poco más de torque, puedes subir montañas. Son livianas y son más cómodas que las Café Racer. En el caso de las desventajas, podemos hablar de que el mantenimiento tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque justamente al ir por todo terreno reciben golpes, reciben inestabilidad en el piso, vibración. Esto hace que tengas que tener un mantenimiento preventivo mayor. O cada vez que regreses de una competición o de la rodada que hiciste ese día, bueno, vas a tener que meterle mano porque va a estar desajustada. Esas dos son las únicas desventajas. Yo creo, última, pero ya es una cuestión de cauchos. Es que con los cauchos de taco tienes que ir, si agarras carretera de asfalto, vas a tener que ir a menor velocidad porque el agarre es menor. Sobre todo cuando llueve. Sin embargo, las dos motos son muy buenas motos y son divertidas. Esa es la palabra. Divertida. En la conclusión de este programa, les puedo decir Café Racer versus Scrambler. ¿Cuál de las dos? Bueno, ya depende de tu gusto. Si te gusta correr en asfalto, una café. Si te gusta ir al campo o hacer todo terreno, una Scrambler. Esa es la diferencia entre ellas dos. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si vas a remodelar o a modificar una moto para ponerla Scrambler o Café Racer, lo primero que tienes que tener es paciencia. Y lo segundo que tienes que tener es inventiva para ver cómo eliminas peso sin modificar el centro de gravedad de la moto. O si vas a modificar el centro de gravedad de la moto, bueno, haz bastantes pruebas y ensayos antes de correr en ella. Las dos son tremendas motos. Son bellísimas. Ya depende un poco de ustedes, de qué es lo que quieran y de su bolsillo para modificarla. Aquí en Venezuela hay varios talleres o personas que modifican. Espero en próximas oportunidades irlos entrevistando a cada uno de ellos para que vean sus estilos, porque cada uno tiene sus estilos, y cómo es el proceso en la modificación de estas motos. Entonces, será hasta una nueva oportunidad. Si les gustó este programa, denle like. Si tienen algún comentario, algo que me faltó, escríbanlo aquí abajo. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad en Versus. Buena ruta.